Los 5 mejores esterillas deportivas para mejorar tu entrenamiento. Me encanta mi esterilla de yoga perpetuo al marca registrada de 10 milímetros la superficie antideslizante es perfecta para practicar yoga y pilates. Además, es muy cómoda gracias a su grosor de 10 milímetros la correa, y la bolsa de transporte hacen que sea muy fácil llevarla al gimnasio o al parque. Me gusta que sea plegable, lo que la hace muy conveniente para guardarla en casa. La calidad de los materiales es excelente, y se nota en la durabilidad del producto. Recomendaría esta esterilla a cualquier persona que busque una opción cómoda, portátil y duradera para sus ejercicios de yoga y pilates. Quiero compartir mi experiencia con la esterilla de gimnasia de Aplit. La compré para hacer mis rutinas de yoga en casa, y debo decir que es un producto excelente. La esterilla es muy suave y cómoda, lo que me ha permitido hacer mis ejercicios con mucho más confort. Su tamaño es perfecto, ya que es bastante grande y cubre perfectamente el área donde hago mis rutinas. Además, me encanta su color negro, le da un toque elegante y moderno. En definitiva, recomiendo esta esterilla a todos aquellos que busquen algo de calidad para sus entrenamientos en casa. Me encanta mi colchoneta Porks para hacer yoga y pilates. Es extra suave y con un grosor de 1,5 cm que me da la comodidad que necesito para mi práctica diaria. Además, es antideslizante, lo que me da mucha seguridad en las posturas más difíciles. La cinta para transporte y la funda hacen que sea fácil de transportar y almacenar. Incluso viene con un póster de ejercicios para inspirarme en nuevas posturas. Además, me encanta que sea una opción ecológica. En general, una gran compra para cualquier entusiasta del fitness. He estado usando la esterilla de yoga Calmadragon 85611 durante algunas semanas y estoy muy impresionado. La superficie antideslizante me permite realizar mis ejercicios de yoga, pilates y estiramientos sin preocuparme por el deslizamiento en el suelo. Además, la esterilla es lo suficientemente gruesa para proporcionar una amortiguación cómoda para las posiciones difíciles. Me gusta que no tenga ningún olor químico desagradable, y es fácil de limpiar después de cada uso. Sin duda, recomendaría esta esterilla a cualquier persona que busque una buena opción para la práctica de ejercicios. Estoy muy contenta con mi nueva esterilla CanVivo. Me encanta que sea grande y ancha, lo que la hace perfecta para hacer cualquier tipo de ejercicio en casa. La colchoneta es de gran calidad, y proporciona una superficie antideslizante y cómoda para practicar yoga o pilates. También es muy fácil de guardar, y transportar gracias a su correa de transporte. En definitiva, es una excelente opción para cualquiera que quiera hacer ejercicio en casa o en el gimnasio. La recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.